Buenos días, qué bueno verles en esta mañana, hoy es un día muy especial, seguramente ustedes al igual que yo han venido por Dios, ¿verdad que sí? Hemos venido porque Dios está en este lugar, porque Dios quiere darte cosas hoy y porque tú quieres darle cosas a Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué tal si hacemos una oración? Siempre que venimos a escuchar a alguien podemos tener un poquito de predisposición Porque como solo somos instrumentos en manos de Dios, a veces decimos, no, pero este tipo, no, pero esa mujer, no creo que... Sin embargo tú has venido por Dios y yo he venido por Dios, vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón, que ministre nuestras vidas Y que hoy podamos salir de aquí mejor que como entramos, ¿ok? Señor gracias, gracias por esta mañana que nos permite estar aquí Gracias Dios por cada persona que ha dispuesto de este tiempo para venir, escuchar tu palabra, escuchar lo que tú has preparado para cada persona Tú eres un Dios personal, cada una de las mujeres que está aquí, cada uno de los hombres que está aquí ha venido con situaciones diversas Hay gente que está en el cielo, alegre, contento, feliz, pero hay otros que han venido con mucha tristeza, con mucho dolor Pero sé que tú, a través de tu santo espíritu vas a ministrar a cada corazón de manera extraordinaria Te bendigo, gracias por estar aquí Dios y por bendecir en nuestras vidas en Jesús, amén y amén Hemos tenido unas semanas maravillosas de serie Barrera de Protección Esta es la cuarta semana Y seguro ustedes han aprendido mucho durante esta serie y hay cosas que han ido incorporando a su vida Y estoy seguro que cada domingo ustedes van mejorando como personas en diferentes áreas Que se han ido tocando y que han ido edificando cada una de sus vidas Yo quiero invitarles a que veamos un video antes de poder empezar con todo esto que les traigo hoy a cada uno de ustedes Sin duda ¿Les gustan nuestras manzanas? No sabíamos que tenían dueño ¿De dónde venimos? Hay tantas manzanas como las que puedas comer ¿Tantas como pueda comer? Les gustaría beber Vamos, 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 vamos No, no, no. Quizá te apetezca. Vamos, cómela. No puedo esperar para casarme contigo. No puedo esperar para casarme contigo. No puedo esperar para casarme contigo. Bien, nosotros somos muy gráficos. Cuando nosotros vemos este tipo de cosas, seguro nos hace reflexionar. Saben, hay frases que son como antagónicas. Por ejemplo, un valiente que huye. Es algo como contradictorio. Y el tema de hoy se llama así. Donde huyen los valientes. Y en la serie Barrera de Protección, lo que se ha querido es transmitir algunas cosas que como personas nosotros tenemos que ir colocando durante nuestra vida para no sufrir males mayores. Es algo que te evita sufrir de manera que quizás sea irreversible ese dolor. Cuando hablamos de barreras de protección, hablamos literalmente de lo que colocan en las autopistas, en las avenidas, donde si bien el carro puede sufrir, la persona puede sufrir. Es decir, no es un dolor o una herida o una lesión totalmente gratis. Y es fuerte. Y es muy importante que entiendas lo siguiente. Quien huye de la tentación permanece firme y a salvo. Quien se acerca a la tentación cae y sale lastimado. Es muy importante que internalices esta frase. Quien huye de la tentación permanece firme y salvo. Quien se acerca a la tentación cae y sale lastimado. En el video puede leer Segunda Timoteo 2.22 Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Sabes, la Biblia nos habla de tentación y la Biblia nos habla de prueba. La tentación sabemos que no se origina en Dios, que la tentación se origina en Satanás y que la prueba se origina en Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la tentación y la prueba? La diferencia es que la tentación es diseñada por Satanás para verte caer. La intención es que tú puedas caer y puedas salir perjudicado. Mientras que la prueba, cuando Dios diseña una prueba para sus hijos, la intención es que tú salgas aprobado y fortalecido. Es la diferencia entre tentación y prueba. De las pruebas no puedes huir de la tentación si puedes y debes huir. Ahora, hay muchas realidades en torno a la tentación y es que por más que tú huyas de la tentación o hayas huido de la tentación, la realidad es que hoy todos los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas hemos cedido a la tentación. ¿O no? O aquí hay solo gente que está en un nivel, ¿sabes? Top. Y yo, tentación, caída, nunca. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que hoy tú estás aquí, estás fortaleciéndote, has crecido, pero tarde o temprano, por nuestra naturaleza pecaminosa, tarde o temprano vamos a huir. Sin embargo, la Biblia nos da algunos pasos para nosotros poder enfrentar la tentación y poder evitar un dolor profundo en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo puedo tomar los pasos adecuados para no caer en tentación y no entrar en las estadísticas? ¿Cómo puedo tomar los pasos adecuados para no caer en tentación y no ser parte de las estadísticas? Si soy casado, ¿qué barreras de protección debo colocar para proteger mi matrimonio? Quien huye de la tentación permanece firme y salvo y quien se acerca a la tentación sale lastimado. Yo sé que mientras yo estoy hablando de la tentación, seguro hay una película que se le dio play en tu mente. Cada uno está pensando en algo. Ese momento donde tuvo que decir no, ese momento donde no debió acercarse, pero te acercaste. Ese momento donde la barrera de protección, señores, algunos han tenido un accidente de tránsito, levanten la mano, a mí ya no me caben las cicatrices. He tenido varios. Y ¿sabe qué pasa? La barrera de protección, uno la brinca, se voltea, sale disparado del carro. Ese hierro que colocan, si es de hierro, no funciona en momentos donde la velocidad y la adrenalina están por encima de toda cordura y así es en la vida cotidiana también. Tú puedes colocar en un momento de tranquilidad y de fortaleza espiritual mil barreras de protección, pero al momento que pierdes la cordura vas a brincar todas las barreras de protección y todos los que estamos aquí sabemos que no nos va a importar nada ni nadie. Es la realidad. La Biblia habla de que los pies de los seres humanos están prestos a picar. Entonces yo pudiera pararme aquí delante de ustedes, hacerles creer que yo estoy a otro nivel, que ustedes están, saben, un 50, ya yo estoy en el 98 y que bueno que para llegar al 98 les va a costar mucho. No, la realidad es que así como físicamente tengo muchas cicatrices producto de accidentes, también tengo muchas cicatrices producto de falsas o malas decisiones que he tomado en mi vida que me han marcado, que cuando las veo digo, eso me pasó por esto, esto y esto. Y el asunto es que todos los que están aquí tienen alguna cicatriz producto de acercarse a la tentación de no importarle ninguna o no colocar ninguna barrera de protección y que hoy suspiran producto de lo que vivieron al no ser precavidos. En nuestra cuarta semana estamos hablando de barreras morales y sexuales, aprendiendo a huir y a ser firme en la decisión de no negociar con el mal. Yo quiero ir trayendo algunas historias que muchos de ustedes conocen si tienen vida de iglesia de hace tiempo, como por ejemplo, cuando se habla de huir, siempre recordamos a José. Porque la esposa de Potifar estaba con él en su recámara y él salió corriendo y la dejó y se fue y hay que ser como José. Ahora yo te pregunto, ¿será que José siempre hizo eso? ¿Será que esa fue la realidad en la vida de José siempre? ¿O hubo un momento en la vida de José donde José, sencillamente frente al pecado sexual o no, no huyó, sino que perdió toda cordura y se enfrentó a las consecuencias del pecado? Para tu reflexión. Hablamos tanto de David, hablamos tanto de Salomón y de seguro alguno de ustedes ha escuchado algún mensaje, alguna conferencia acerca de Salomón. Levanten la mano los que han escuchado hablar de Salomón en algún mensaje. Yo le pregunté al pastor, pastor, predico, dale, a mí casi no me invitan, soy muy peligroso. Augusto, el pastor Augusto es muy valiente al invitarme. ¿Sabe? La iglesia tiene una doble moral muy fuerte. Y Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, y los proverbios de Salomón, y series completas de Salomón, y Salomón para acá, y David para acá, y Moisés para acá. Pero cuando un hermanito se salta a todas las barreras de protección en la iglesia, lo crucificamos y lo aplastamos, lo neutralizamos y lo neutralizamos y no hablamos más nunca en la vida de él. Lo suprimimos. Y venimos a hablar de Salomón. A lo mejor el hermanito miró una hermana, se le fueron los ojos. O se fue con la hermana. No se fueron nada más los ojos. Se fue el completo. ¿Tiene que un cristiano poner barreras de protección en lo sexual? Sí. ¿Hay cristianos que se han saltado las barreras de protección? Sí. Y lo suprimimos, y lo estigmatizamos, y lo miramos por encima del hombro. Pero seguimos predicando a Salomón aquí. El hermanito, una, Salomón, setecientas concubinas, trescientas esposas. Ah, pero era Salomón. Lo exaltamos, lo levantamos, lo elevamos. Predicamos de David, de atrás para adelante, y de adelante para atrás, y David, y David, y David, y David fue un hombre como cualquiera de los hombres que está aquí. Salomón también. Ahora, yo quiero que nosotros vayamos reflexionando dentro de lo que tiene que ver con colocar barreras de protección en lo moral y en lo sexual, porque la realidad es que en la iglesia, no solamente en Lego, en CAF, o en cualquier iglesia de la ciudad, ¿sabe? ¿Ha escuchado esta frase? La iglesia es como un taller de la tonería y pintura. Donde llegan puros carros chocados, que van siendo reparados por Dios, y van siendo arreglados, y se ponen muchos ejemplos acerca de eso, pero parece que después que los carros están arreglados, hay que ponerlos en un museo, porque no pueden rodar más, porque si chocan, ya no sirve. Ya usted fue arreglado, y usted no puede volver a chocar. ¿Cuál es la consecuencia más dolorosa de no colocar barreras de protección, tanto el hombre como la mujer? Involucrarse con otras personas. El dolor, la tristeza, profunda, el daño. Ahora, indiscutiblemente, la Biblia nos habla de integridad. Integridad se refiere a la capacidad de comportarse, siguiendo los principios, valores, que Dios nos manda. Es hacer lo correcto, aun cuando nadie nos ve. La integridad está relacionada con nuestras creencias, en donde se mantiene la seguridad y la protección de nuestro cuerpo. Significa vivir libre de violencia sexual, tortura, o cualquier forma de abuso. Y también podemos hablar de exclusividad. La exclusividad tiene que ver con la decisión de pacto que han hecho los cónyuges delante del Señor, de mantenerse puros en fidelidad, el uno al otro. Mira lo que dice Santiago, unos 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y el mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando llevado y seducido por su propia pasión, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Los que hablan con la tentación tienen un nombre que se llaman víctimas. Seguramente tú sabes de qué te estoy hablando. Seguramente todos entendemos el tema hoy. Al menos que algún extraterrestre haya decidido congregarse en lego hoy. Todos entendemos lo que la Biblia nos dice acerca de la tentación. De no colocar barreras de protección en el área moral y sexual. De conversar con la tentación. ¿A cuántos le gusta sentir la adrenalina? La velocidad. Yo entiendo que no todos somos iguales. Yo entiendo que hay gente que no le gusta la adrenalina. Hay gente que le gusta la adrenalina hoy aquí. Hay, no hay, ¿sabes? Un carro. Se nos acaba la chancleta y no hay, ya no hay más para donde. Los que andan en moto, yo no manejo moto, pero ahí tuviera más cicatrices. Pero hay gente que pasa en moto que uno dice, Dios mío. ¿Será que ese que anda en la moto no sabe que si se le atraviesa un perrito o otra moto? ¿Será que sabe o no sabe? Sí sabe. Pero lo que siente es más fuerte de toda lógica. De toda sensatez. Corintios, Pablo a los Corintios dice no nos ha, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fiel es Dios que nos permitirá que nosotros seamos tentado, no permitirá que seamos tentado más allá de lo que podamos soportar, sino que la tentación proveerá también la vía, la vía de escape. Yo quiero decirte cuatro cosas y quiero que estés muy atento a cada una de ellas que son consejos que vienen del corazón de Dios. Y el que no agarre consejo o llega todo echado a perder. La primera es huye del pecado sexual y honra tu voto matrimonial de fidelidad. Se dice fácil pero no es tan fácil. Se dice fácil pero no es tan fácil y el tema no es la sexualidad directa sino las barreras de protección que podamos tener. Pero este asunto tiene diferentes matices comenzando por no casarte con un yugo desigual y eso aplica para todo. Antes nos enseñaban que eso tenía que ver solo con que si alguien era cristiano y no. Una mujer cristiana no se puede casar con un hombre no cristiano. Ese era el yugo desigual. Pero es que lo desigual de una relación tiene que ver con muchísimas áreas. Y los que son novios acá deberían mirar todas las variantes que puedan de cada tema antes de ir al matrimonio. Todas las variantes y mucho más del tema del tema sexual. El número dos es evita pasar tiempo a solas con personas que te atraigan. se dice fácil pero el mismo punto te dice que esas personas te van a te van a qué? Evita pasar tiempos con personas que te atraigan. Y la respuesta lógica es pero si me atrae se fija que no es tan fácil. Y cuando tú miras la Biblia la Biblia es complicada es compleja cuando tú miras a Jesús Jesús la puso más complicada. No matarás dijo Moisés y Jesús dijo todo el que aborrece a su hermano es un homicida. La puso más difícil aquí hay varios homicidas. Aquí hay personas que son yo he sido fiel a mi esposa a mi esposo durante toda la vida. Y uno lo ve por la quinta que parece que se le va a sacar el cuello. Como la tipa esa de la película de terror que da la vuelta a la cabeza completa ¿cómo se llama? Linda Blake. No. Ah, pero yo no he estado nunca con una mujer con otra mujer. Pero es que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Se fija que no es tan fácil la cosa. Es muy peludo. evita pasar tiempo a solas con personas que te atraigan. Pero te voy a decir otra cosa. No vas a poder solo, sola no vas a poder. Necesitas una fuerza superior a ti para hacer esto una realidad porque a nadie le amarga lo dulce. Ay, es que como me dice. Es que yo escucho su voz y eso es música para mis oídos. es que yo me siento tan bien con él. Es que yo me siento tan bien con ella. Tres, mantenga la atracción romántica centrada en su cónyuge. Demasiado complicado también. Pero está, está en la Biblia. Y la Biblia nos dice ¿cómo se puede llegar a eso? El asunto es que todo lo que dice la Biblia te va a direccionar a entender que no nosotros mientras estemos en este cuerpo no servimos para nada porque este cuerpo y ese cuerpo suyo y sus pies no lo direccionan a comer lechuga con zanahoria sino a comer cochino frito. Porque a usted le dicen hay lechosa melón parchita y coca cola. y que pide coca cola. Porque cuando usted dice me voy a cuidar y le ponen una torta de zanahoria o una torta o un quesillo o una usted se le olvida. Usted no, yo voy a poner una barrera de protección en este punto yo no como más dulce no sé qué y le pasean ese quesillo así con el juguito. Se brinca la barrera de protección. Entonces después no, usted soy diabético tipo 2, 3, 4, 10. Señor ¿por qué a mí? Por sinvergüenza. Cuatro. evite la tentación sexual con otros que no sean subcónyuge. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Este es Pablo hablando. No nos olvidemos del contexto histórico donde escribe Pablo y qué tipo de persona era Pablo. Recuerden que Pablo era un... antes de ser cristiano, ¿qué era Pablo? ¿Qué era? ¿Alguien sabe? Era un fariseo pero de los peores. Legalista mil por ciento y tiene un encuentro con Jesús, deja el fariseísmo y se viene a seguir a Jesús, pero usted no va a escuchar a nadie más fuerte que Pablo hablando algunos temas de la vida. usted escucha a Pablo y escucha a Jesús y Pablo fue más fuerte hablando algunos temas que el mismo Jesús y yo digo gracias a Dios yo no soy paulista sino cristiano porque Pablo es intenso cuando escribe y yo sé que las mujeres saben porque cuando Pablo dice y la mujer cae en la congregación pero ¿por qué? No, hace Pablo machista la mujer tiene que estar sujeta a su marido y no se no entra hay que mirar muchas cosas en el contexto pero Pablo está hablando de eso el pecado le hace más daño al cuerpo este pecado el pecado sexual le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado todos los pecados hacen daño al cuerpo ¿yo? no es que yo soy chismoso y eso no hace daño al cuerpo no hermana chismosa eso le hace daño al cuerpo ¿sabe qué es feo y es más fuerte? un hombre chismoso si usted tiene un hombre al lado dígale tócale así como cuando usted le dice amado o amada dígale déjalo chismoso toquecito ahí en la pierna a cosas a cosas feas a un hombre chismoso y si está chismeando de las mujeres peor pero saben que ambiente se 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 vive más el chisme pero con un toque espiritual en los grupos de oración la hermanita que pide la palabra y dice vamos a orar por el hermano Juan que yo lo vi por allá en la esquina con la hermana tal pero está en un servicio de oración ahí ese otro nivel ya ese chisme está santificado ya y ahí en ese en ese íntimo con el señor se van soltando los chismes más grandes de la iglesia epa le van a crecer le va a crecer la asistencia a los servicios de oración a gusto ya los veré apartando el tiempo para el servicio de oración y porque ahora si no bueno porque el señor me atrajo el plan de Dios es maravilloso pero está duro nos encantan las historias de éxito nos encantan escuchar tipos como el hermano mayor del hijo pródigo que se levantaba temprano a trabajar y llegaba tarde y cuidaba los bienes de su de su padre y estaba allí fiel a su padre pero cuando usted lee la biblia la biblia resalta las historias con heridas y cicatrices incluyendo la de jesucristo sabes en esta serie se te ha estado mostrando las barreras que tienes que colocar y tú tienes que colocar y tú tienes que dar el máximo para colocar esas barreras y respetarlas tienes que buscar de dios tienes que orar tienes que congregarte todas las disciplinas espirituales ayunar los que pueden y yo quisiera decirte otra cosa o callarme otras cosas pero Dios me ha puesto a tocar algunos temas muy incómodos en ambientes de pastores de esta ciudad y de otras ciudades y de otros países porque la iglesia tiene que ser consecuente con lo que está en la biblia la iglesia tiene que ser consecuente en como exalta los personajes bíblicos y como trata al hermano que está al lado que está luchando con cosas que ha fallado que ha cometido errores y lo execramos del movimiento Jesús no lo haría así no lo hizo así te lo pongo más criollo guanareño si murió por ti yo aquí puedo venir no sé yo estaba tan emocionado buscando que ponerme y la cosa voy para lego tenía tiempo que no venía para lego le di gracias a Dios que Antonio se fue porque Augusto me invitó no mentira Antonio es mi hermano este y ustedes me están viendo pero usted no puede ver como está mi corazón caras vemos corazones no sabemos pero sabe quien si me ve la cara y el corazón Dios y el sabe como está mi corazón yo los puedo engañar a ustedes que no pretendo hacerlo porque yo vengo aquí a predicar como instrumento en manos de Dios en medio de cualquier caos que usted quizás a lo mejor ni se imagina y tenemos que desmontar el hecho de que Dios utiliza al perfecto tenemos que desmontar el hecho de que la Biblia nos encajone en que si tú no estás en el top tú no puedes ser instrumento en manos de Dios y lo rechazamos no existiría la Biblia si sacamos a Moisés a David a Sansón y a un montón de tipos que Dios dijo este tipo no sirve para nada pero a mí me da la gana de agarrarlo y utilizarlo para mi plan punto si tienes que colocar barreras de protección y luchar por respetarlas pero sabes no puedo callarme que un día porque ya te pasó un día no te va a importar la barrera de protección y vas a llevar más palo que una gata ladrona y vas a salir herido y vas a salir sangrando y vas los que han estado en accidentes saben que uno empieza como que será que me quedó la pierna bien uno empieza a tirar la pierna poquito a poco escucha y sabes lo que hace Dios lo que haría cualquier padre que está aquí cuando el hijo le roba el carro de noche se va a tomar y se estrella que hace un padre yo le dije que no agarrara ese carro quien lo manda que el vea como resuelve usted cree que un padre que ama a su hijo va a hacer eso le dijo que no lo hiciera pero sale corriendo a ver que le pasó y si tiene que pagar plata apaga y lo abraza y le dice hijo tú vas a estar bien tú te vas a levantar tú vas a salir de esta lo hizo bien no pero el padre no puede negar su esencia porque Dios es amor nunca vas a poder hacer algo para que Dios te deje de amar nunca Dios te ama y punto las consecuencias son consecuencias vas a sufrir vas a pagar pero no puedes hacer nada malo que Dios llegue un día y diga ya yo no amo más a Arnel porque mira lo que hizo Arnel o que yo hago algo tan bueno wow mira está Arnel predicando en Lego y sale en streaming y están o sea voy a amarlo más porque el tipo está dándole no nunca voy a hacer algo malo para que Dios me deje de amar ni voy a hacer algo tan bueno para que Dios me ame más eso no quiere decir que nos vamos a olvidar de esto quien huye de la tentación permanece firme y salvo quien se acerca a la tentación cae y sale lastimado duele como sabe usted que la guaira es lejos como sabe que duele ah no porque yo nunca he caído pues San Arnel duele el asunto es que usted también sabe que duele pero no mezclemos una cosa con la otra no mezclemos el hecho de caí hice algo malo me brinqué la barrera de protección con el hecho de que ahora Dios no me quiere porque eso no pega porque es que es que Dios Jesús murió en la cruz por los pecados que cometimos en el pasado por los que cometemos en el presente y los que he escuchado eso y los que cometeremos en el futuro eso es verdad o mentira verdad o mentira eso es verdad pero cuando vemos a la gente que se salta la barrera de protección nosotros decimos Dios te puede perdonar mucho pero yo no nos ponemos por encima de Dios quien huye de la tentación permanece firme y a salvo quien se acerca a la tentación cae y sale lastimado no podemos amar más al proceso que las personas no podemos amar más el hecho de comenzar un proceso pasó uno dos tres cuatro cinco cinco pero si alguien se salta el cinco o no lo supera entonces nosotros tenemos que amar más a las personas porque Jesús murió por las personas yo tengo yo tenía que venir a comunicar el mes pasado y no pude y me tocaba comunicar el domingo que viene pero no pude pude hoy y cuando yo le decía al Señor Señor tengo un tema pero que quieres tú que yo le deje bien puntual a la gente del Ego y el Señor me dijo lo que dijo la cuarta canción tu promesa sigue en pie Él lo hará otra vez yo creo que tú me mires un momento hay gente en este salón que está marcado por su pasado y que muchos lo siguen marcando porque hizo una cosa o hizo otra cosa y la Biblia me dice que el Señor agarra el pecado y lo lanza ¿a dónde? el Señor no se acuerda de lo que tú hiciste ayer y tú te estás martirizando por esto el Señor te perdonó y tú no te perdonas y no solo no te perdonas sino que dejas que la gente te marque y decimos pero pastor no enseña eso porque entonces la gente no va a respetar las barreras de protección es que el Señor no quiere obediencia por temor Él quiere obediencia por amor nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero Él quiere llegar al punto contigo que tú digas ¿sabes qué? yo no me voy a ir con ese papacito yo no me voy a ir con esa mamacita porque no yo voy a obedecer soltando papacitos en tres dos uno empezaste mal puedes terminar bien chocando yo vuelvo yo manejo y yo he chocado la Biblia dice el llamamiento y los dones son irrevocables pero nosotros decimos no Él hizo esto Él no puede seguir ¿saben? ¿has orado por quebrantamiento? ¿has cantado canciones donde dices Señor si tú quieres hazme de nuevo ¿alguno de ustedes se ha mirado en el espejo en medio de un proceso de una caída llorando y le dice al Señor mátame si quieres porque no puedo el Señor te ve el Señor ha visto tus lágrimas de impotencia porque otra vez fallaste el Señor ha visto tu corazón como el corazón de David el hombre conforme al corazón de Dios que mandó a matar a un tipo ¿para qué hace con él? y no que David lo que pasa es que eso fue antes de no ese fue David eso fue David no pero es que el Señor había escogido a David para que fuera rey y acaso el Señor no te ha escogido a ti tú no eres el pecado que has cometido tú eres lo que la Biblia dice que eres hijo de Dios real sacerdocio pueblo escogido por Dios y esa realidad no la va a cambiar nadie la Biblia dice que ni lo alto ni lo profundo ni lo presente ni lo porvenir ni ángeles ni principados ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y es hora de que vivamos la Biblia tú no eres lo malo que has hecho tú eres lo que Dios dice que eres y sabe que es lo más grande del Evangelio que tus heridas y tus cicatrices es lo que Dios más utiliza no tus triunfos no sabes que yo me gradué de ingeniero y bueno el Señor sabe que no cuando usted escucha una historia sabes yo no tenía dinero para estudiar tenía que decidir entre comer y pagar el pasaje imprimir los trabajos sabes y la carrera duraba 5 años y yo duré 10 y abandoné 4 veces y yo soy un poco tapado para memorizar pero me gradué dice wow te felicito pero cuando usted escucha alguien no sabes que es un tipo que el coeficiente intelectual es tal y yo vengo de una familia de ingenieros todos gracias a Dios hemos es o no es no escucha no queremos escuchar gente que se cae a coba queremos escuchar gente genuina que dice sabes que a mi me cuesta yo no puedo ver una cajeta de chimos se me hace agua la boca y usted lo ve por aquí no estoy profetizando usted lo ve con un radio ahí mira vamos a hacer esto y Dios lo utiliza pero come chimos no Señor tú no puedes queremos mandar a Dios Señor tú no puedes utilizar a alguien que coma chimos y Dios dice que le pasa a esta cucaracha utilizo así una si quiero utilizar un asna utilizo un asna y quien me va a mandar a mi es Dios no porque es que es así así queremos estructurar para Dios Dios mío Señor perdónanos y cantamos sé que lo harás otra vez y lo harás otra vez pero cuando el hermanito peca dos veces le cortamos la cabeza porque otra vez no así tu promesa sigue en pie tú siempre has sido fiel pero no no este se pasó ya no estoy hablando de proceso no estoy hablando de que no debe existir disciplinas o como lo llamen cese de actividades como tú quieras tómate unas vacaciones por eso tiene diferentes nombres ahora la disciplina está en la Biblia pero ningún padre que disciplina a su hijo lo hace por odio lo hace por amor Emma Isabela ven hija porfa ella sabe que yo soy así de de loco ser algunos en la iglesia le molesta la gracia la gracia de Dios le molesta que el que llegó de último tenga el mismo paga que el que llegó primerito esta es mi hija igualita a su padre ¿verdad? yo tengo un corazón malo un pastor diciendo eso y queda grabado todos los hombres tenemos un corazón perverso que la Biblia dice que el corazón es perverso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su final es camino de muerte sabes y Emma ha hecho cosas que a mi me desagradan pero yo no busco un machete y le saco filo y digo no yo le voy a quitar un brazo para que aprenda ya no le quedaran un brazo la próxima vez voy por un pie le quedo matemática no hombre Dios quiere que desmontes la imagen del Dios de juicio e ira que tienes en tu corazón y comiences a entronar en tu vida el Dios de amor de gracia de misericordia de bondad aquí y aquí porque si yo siendo malo se dar buenos regalos a mi hija cuanto más tu padre celestial va a saber darte cositas buenas no te martirices ríndete sabes que me gusta además sabe lo que me gusta dime la verdad o quiero que me llamen del colegio una sola vez me llamaron del colegio le dije que paso sabes que no me gusta que me estén llamando para enterarme cosas que tu no me has dicho hasta cuando vas a tapar la Biblia porque hiciste algo malo ay ay es que yo miré a la hermanita ay Dios es que yo me eché una bola y te chimo y ahí está la Biblia y la tapamos con el paño porque no queremos y usted utiliza el jabón cuando está sucio o cuando está limpio o sea cuando usted hizo lo malo es que más tiene que ir a la Biblia que la Biblia penetre su corazón y yo a Emma Isabela ella sabe que ella viene me dice papá mira tal cosa tal cosa bueno hija que vamos a hacer papá mira yo no puedo ver una cerveza que me hace igual a la boca chico el sábado estaba hablando con un amigo que tiene problemas de alcoholismo y yo le digo yo tomo cerveza cuando salgo de aquí porque es que aquí uno hace pecar a la gente y no me tomo dos, diez no una para no caerles la mentira hasta dos más no porque todos los patrores se toman una y si voy para Argentina me tomo dos también sabe que las cervezas en Argentina son de litro y yo le estaba diciendo a él y dice sabes que has tomado no sé qué yo no sé cómo se llama porque nunca he sido de dolor dice tú agarras una cerveza el tequila se lo echa ¿cómo se llama el vasito del tequila? ajá chimbenhuenchones le echa el tequila y con tu itacita algunos se le está haciendo algo a la boca sigan trabajando algún día no se le va a hacer agua a la boca tú tiras ese ¿cómo se llama? no en serio ya no le voy a short short ahí con tu y vaso y cae y la cerveza la espuma me está echando el cuento él yo digo ya no vamos a cambiar el tema porque está tragando grueso le digo yo pero Dios lo ama nunca voy a dejar de amar a mi hija nunca haga lo que haga le he enseñado lo bueno y lo malo y no la obligo a hacer el bien se lo muestro y la he enseñado y la he preparado para que cuando yo no esté ella pueda decidir bien y si va a decidir mal como muchos de nosotros hemos decidido en nuestra vida sepamos las consecuencias y después nos estemos diciendo Dios porque a mi Señor está castigando con este cáncer en los pulmones tenés 40 años fumando sin vergüenza es un resultado yo quiero que te coloques de pie por favor y yo voy a invitar al equipo de pueden dejar la luz prendida un momentico por favor hay unos potecitos por ahí que ya me van a traer porque yo cierro con esto pastor no enseña eso porque la gente va a hacer lo malo escucha lo que te voy a decir cuando usted se decide hacer lo malo si porque esto es madera cuando usted se decide hacer lo malo hija si quiere viene y me acompaña hay un paño por favor que lo vamos a bañar ponte hacia allá agarra aquí con la otra agarra allá y con la otra no tiene dos manos nada más este potecito aquí vamos a colocar este aquí cuenta una historia de la india que había un hombre que tenía dos tinajas y una tinaja le dijo a la otra sabes tú no eres como yo yo soy perfecto yo estoy bien el agua que vierten en mí yo la llevo al destino pero tú no la otra tinaja le dice tienes razón yo no sirvo estoy rota el agua que me vierten no no la llevo completa y esto era lo que pasaba en una cuando se vertía la tina el agua ahí está el agua pero en la otra cuando se vertía se botaba puedes devolverte y la tinaja rota en tristecía le dijo a su dueño sabes yo quisiera ser como la otra y el dueño le dijo yo quiero que tú mires hacia atrás yo quiero que tú mires hacia atrás y cuando la tinaja miró hacia atrás se dio cuenta que todo el camino del lado de donde ella estaba estaba llena de rosas de claveles de tulipanes y el lado de la tinaja que no tenía heridas que no tenía marcas que podía cargar todo el agua estaba seca y llena de tierra Dios va a usar tus heridas Dios va a usar tu dolor por lo que lloras hoy es por lo que te vas a reír mañana por lo que sufres hoy es lo que el Señor te va a sanar y va a ser de ti un gran hombre una gran mujer tú no naciste para el fracaso Dios no te trajo al ego para avergonzarte Dios te trajo al ego para usarte pero tienes que ser tú levanta tu mano al cielo y cierra tus ojos por favor Señor te bendigo hay dolor hay tristeza en nosotros los seres humanos porque colocamos barreras de protección en lo sexual en lo moral y en otras áreas de nuestras vidas pero nuestra terquedad nuestra humanidad nuestras malas intenciones nos llevan en momentos a sobrepasarlas y a sufrir a dialogar con la tentación que no debemos hacerlo pero Señor sabemos que tú nos amas dile al Señor yo sé que tú me amas Señor yo sé que tú me amas si tú estás luchando con algo porque te brincaste la barrera de protección